¡Suscríbete! 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 en este escuelo, directores y subdirectores, que también fueron parte importante en la misma, personal docente, administrativo y manual, feliz de identidad, padres de familia, jóvenes alumnos, ex alumnos también, expresidentes municipales, presidentes de padres de familia que aportaron un rato de arena a esta institución, muchas gracias, gracias de verdad porque siempre estuvieron al pendiente de las necesidades de la escuela. Hoy es un día muy especial para todos los que formamos y formaron parte de esta querida institución. Y sean partícipes de momentos inolvidables. Estoy segura que estar aquí le llena de muchos recuerdos, le llena de emoción y demostrarlo como lo dije hace un momento. Por eso, estamos unidos hoy para perfectar este 60 universitario de nuestra escuela secundaria de grupos de herramientas. Como todos le decimos, escuela secundaria de grupos de herramientas, escuela de campeones. Esa escuela, donde la misión ha sido formada con buen dinero académico a nuestros alumnos, con valores, con aptitudes y habilidades personales para continuar con su formación para el futuro. En lo que me permiten estar disfrutando de este mundo. Porque estamos aquí todos. Me damos una gran gratificación, tener el amor de recibirnos y agradecer su amor de presencia. Disfruten de estas actividades y que sean preparadas y que su estancia sea presente. Disfrútenla, disfrútenla porque como dices un momento, cuando se derra el vuelo se disfruta y se abra mucho más. Gracias por compartir con nosotros la dignidad de vivir estos momentos. Los esperamos por la tarde también para que disfruten el concurso de la canción. Quiero comentarles, es algo muy importante y muy emotivo. Ayer, por la vez, conmigo. Estaban en el examen, los que van a concursar. Y ¿saben qué? Estaba la viña en la televisión, una madre de la viña que van a jugar. Y tengo que estar y a llorar por recordar el tiempo que se probó. Y hoy, los alumnos, de verdad, que disfruten este momento, como les decía ayer. Disfruten este momento, porque va a ser un momento para ustedes, inundable. Lo van a recordar siempre, porque siempre hemos dicho que estar en la secundaria es una etapa, una etapa que no se le olvida. Muchísimas gracias a todos. Gracias al comité también, de representantes de padres y de familia, que nos apoyaban en este evento. Gracias a todos. Bienvenidos y un abrazo que Dios los bendiga. Gracias. El maestro Constantino González Hernández, exdirector de la secundaria Juntos Sierra Méndez e invitado de honor del 70 aniversario de esta institución educativa, reconoció la gran labor de Sixto García, Sebastián del Ángel, Sergio Galindo y Florenzano, entre otros, destacando que esta secundaria es la que está formando a las nuevas generaciones, implantando la luz del saber, de la cultura y del progreso, manifestando que los padres de familia siempre han apoyado la educación de sus hijos y a los maestros de la secundaria Justo Sierra Méndez. Estas son sus expresiones. Siempre he dicho que los que trabajamos aquí en la secundaria y los alumnos de esta secundaria no somos herederos de la gran obra de hombres como Sixto García, como Sebastián del Ángel y otros tantos más. No, no somos herederos de Sergio Galindo ni de Florenzano. Seremos y somos eternos deudores de su obra. Tenemos que verla desde ese punto de vista. Somos deudores de ellos y depositarios de ese germen de mente y de trabajo para hacerla florecer a las nuevas generaciones. Aquí hubo una planta de luz del COSOL. Se la quitaron para instalar otra planta, pero de luz del saber, de la cultura, del progreso. Esa es la grandeza. Siempre he dicho que los siglos no empiezan el día uno de enero de cada centuria. Empiezan en una fecha importante. El siglo para México empezó en 1910. El siglo para Europa empezó cuando se inició la Segunda Guerra Mundial. El siglo XX para Tamazunchale se inició el 1 de marzo de 1954. Es producto y obra de la misma sociedad. Me decían que por qué teníamos una escuela tan vigorosa. La célula familiar, los padres de familia de entonces, tú te acordarás, cómo apoyaban a la escuela y a los maestros. Entonces debemos de recuperar la célula de la familia para seguir engrandeciendo la escuela. Los tiempos han cambiado. Requieren más preparación nuestra. Requieren compromiso. Ser maestro de esta secundaria no es para aventureros de la educación que no encontraron trabajo en otro lado. Y aunque sea de maestro, no. Aquí hay que ser maestro de corazón para esta escuela. El pueblo de Tamazunchale se siente orgulloso de esta escuela secundaria. Porque sin ella no existiera la Federal para Trabajadores. Sin ella no existieran las escuelas de educación superior. Sin ella no hubiera tantos hombres de bien que andan pululando por todo el país y en el extranjero poniendo en alto el nombre de la escuela. Puedo dar nombre de grandes personas que figuran en el ámbito nacional e internacional, alumnos de esta escuela. Entonces la sociedad de Tamazunchale debe de poner los ojos en la escuela. Brindarle todo su apoyo. A los padres de familia les pido apoyo a sus hijos y a los maestros para seguir la engrandeciendo. Antonio Méndez Hernández, director de la Internacional Sonora Santanera, asistió como invitado al 70 aniversario de la Escuela Secundaria General Justo Sierra Méndez de Tamazunchale. Expresando que fue un evento muy emotivo, haciendo una reseña histórica de la Sonora Santanera. Mencionando que lleva en esta agrupación 50 años siendo un orgullo representar a México en los diferentes países en que se ha presentado. Resultando que fue un honor y orgullo el poder componer el himno a Tamazunchale. Aquí el comentario. Pues es una tarde muy preciosa, hermosa, emotiva por todo este convivio y sobre todo para este evento de 70 aniversario. Para conmemorar o festejar este aniversario. Donde todos los maestros, incluyéndote a ti, pues pasaron por esta institución. Un saludo para todos los televidentes. Como siempre que nos has recibido tú y toda la gente con los brazos abiertos. Bueno, sí, mira, es una institución también ya muy legendaria de 67, 69 años de fundada. Yo tengo ya en la agrupación 50 años. Yo salí de aquí, de mi pueblo, en el 68 y formé parte de la agrupación en 1973. O sea que ya estoy arrebasando los 50 años de pertenecer a esta agrupación. Que orgullo le ha dado a México en todos los países donde nos hemos presentado. Bueno, sí, yo me siento muy orgulloso y muy contento de que todo mi pueblo, incluyendo a los amigos como tú y tantos y tantos que yo les digo, no amigos, son mis hermanos. Porque aquí nos formamos, aquí nos hicimos en esta bendita institución de la escuela secundaria. Donde hoy se está cumpliendo los 70 aniversarios. Y orgullosamente me hicieron ahora sí que la invitación. Y aquí estoy para, como siempre, estar con ustedes. Yo no los olvido nunca y siempre que tenga yo tiempo, aquí estaré con todos ustedes. Bueno, pues sí, vamos a mantener la unión familiar, la amistad, lo que somos personas ya adultas. Yo sí quiero mandar un mensaje a toda la región de la Huasteca Potosina. Porque estamos viviendo momentos muy críticos, muy difíciles. Y yo sí quisiera que nos uniéramos, que hiciéramos oración para que toda esta situación de violencia desapareciera. Y que Dios nos cobije y la Virgen María con su santo manto. El maestro Oscar Ángeles Ángeles, invitado de honor de este 70 aniversario de la Escuela Secundaria Federal Justo Sierra Méndez, dio gracias a Dios y a la vida por tener la oportunidad de regresar a Tamazunchale, ciudad que considera como su segundo hogar, siendo tierra de gente noble, buena, honesta y trabajadora, teniendo los mejores recuerdos y experiencias de cuando fue maestro en esta institución. Agradeciendo la oportunidad de convivir con sus compañeros y amigos de ese tiempo. Aquí la nota. Me toca dar gracias a Dios y a la vida por tener una oportunidad tan maravillosa de regresar a Tamazunchale. Siempre he dicho que para mí Tamazunchale sigue siendo mi segunda tierra. gente noble, gente buena, gente honesta, gente trabajadora. Aquí, de aquí me llevé los mejores recuerdos como maestro. Para mí Tamazunchale ha sido siempre la mejor oportunidad que tuve para trabajar como maestro. Me llevé lo mejor de todo, que fueron las experiencias que nos dejó el trabajo con nuestros alumnos. Estoy muy agradecido con Dios y con la vida por tener esta oportunidad de volver a ver a mis amigos, a mis compañeros, a mucha gente buena que dejamos aquí. No, pues no sabría qué decir, qué hacer, porque tendría que discriminar algunas cosas. Pero para mí todo es hermoso. Regresar el cassette, como se dice regularmente, es una buena oportunidad de la vida. Y la parte más triste fue escuchar la lista tan larga de los ausentes. Gente tan buena, gente tan noble, como siempre. Buenos compañeros, buenos amigos. Casi todos, puedo decir, todos más bien, cumplieron con su labor que tenían como maestros. Estamos en el centro ecoturístico de Los Cedros, en el municipio de Chapulhuacán. Ahí nos pasamos la temporada de calor, disfrutando con la familia, con todo lo que tenemos que trabajar para seguir adelante en ese lugar de recreo. Invitamos a nuestros amigos, a nuestros exalumnos, a algunos padres de familia que todavía no recuerden. Y ahí estamos a las órdenes de todos ustedes. Agradecerles por tener la oportunidad de regresar a esta escuela, donde dejé 20 años de mi vida, pero fueron los más fructíferos de todos. Cuando esta escuela nace, yo apenas tenía 10 años. Aquí llegué cuando la escuela era la más importante de la región. Teníamos alumnos de todos los municipios circunvecinos. Yo llegué a tener alumnos desde Jacala, a Pizaflores, a Chapulhuacán, San Felipe, San Martín, Asla, Matlapa, Gilitla, etc. Nos dieron la oportunidad de aprender mucho aquí, toda la gente que nos trató y nos trató bien. Gracias. Dentro del programa artístico-cultural que se presentó durante el 70 aniversario de la secundaria Justo Sierra Méndez, se contó con la participación de un grupo de alumnos que interpretaron una melodía musical, así como presentación de bailables por parte del grupo de danza, y la interpretación del himno de Tamazunchale, dirigido por el maestro Antonio Méndez Hernández, autor de este himno. Aquí las imágenes. ¡Gracias! ¿Quién será? ¡Gracias! 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 Salón primer piso, el lugar ideal para tus mejores presentaciones. Salón ejecutivo para estas reuniones de alta calidad, capacitaciones, reuniones empresariales para sacar a flote tus mejores ideas. Es un espacio único que damos en Chale ya que cuenta con suficiente luminosidad, tiene sonido de alta calidad, cuenta ya con su proyector integrado, aparte de que está climatizado, para tener un ambiente muy agradable. Nuestro objetivo es que su evento, conferencia, capacitación, junta, sea exactamente lo que usted espera. Queremos que se sienta libre de preocupaciones mientras que nosotros nos encargamos de hacerlo. Que disfrute de su evento, que disfrute de este espacio diseñado especialmente para nosotros. Contamos con un espacio para 50 personas, con la opción de personalizarlo de acuerdo a sus necesidades. Salón primer piso, este es el espacio ideal. ¡Suscríbete al canal! Y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids. 483-107-6707 Crazy Kids Crazy Kids Es el espacio para jugar Crazy Kids ya llegó Así que la vista debe empezar Crazy Kids Crazy Kids Es el espacio para jugar Crazy Kids Crazy Kids Crazy Kids ¡Suscríbete al canal! Los contenedores de agua, llantas, latas y chatarra pueden ser lugares propicios para que el zancudo del dengue se reproduzca. Mantén tu hogar limpio y seguro. Recuerda, prevenir el dengue está en tus manos. ¡Haz escudo contra el zancudo! Regresamos con la información. Continuando con los festejos del 70 aniversario de la secundaria Justo Sierra Méndez de Tamazunchale, la noche del 21 de marzo se realizó el Festival de la Canción con la participación de exalumnos de esta institución. Escuchemos a Lucila García Hernández con el tema La Hija de Nadie, Paola Carolina Martínez Herrera, interpretando la canción Usted se me llevó la vida, Ebert Odilon López Guerrero, con A Mi Manera y Karen Mata Ponce con el tema La Maldita Primavera. López Narrada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate conmigo! ¡Cállate! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Muchas gracias. Guadalupe Velázquez Domínguez con la canción Soy tu primera vez y Javier Campos Hernández interpretando el tema Me va a extrañar. ¡Gracias! 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 que nada después de mí, que no se acuerde vivir así. Me va a ensalar, como tú me vas a dormir, y cada día estará el amor. ¡Adiós, venganza! ¡Nos os sientan! ¡Venganza, Netejano, 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 Netejano! ¡Adiós, venganza! Me va a ensalar, me sentía, oh, que no la vida me estás en mí, que no se acuerde vivir así. Me va a ensalar, cuando te ríes y te vas a vivir, cuando te acuerde vivir. Me va a ensalar, me va a ensalar. Y yo sé que no te ríes de ella, porque aún te quiero. Y yo sé que... Me va a ensalar. Muchísimas gracias, muchas gracias. Es un honor estar aquí. Continuando con la participación de exalumnos en el Festival de la Canción, por el 70 aniversario de la secundaria Justo Sierra Méndez, disfrutemos de la interpretación de Virginia Corona Pérez, además de otros estudiantes como lo son el alumno Wendy Alma Verónica Elizalde Ramos, con el tema El Recuento de los Daños, Gelacio San Román Hernández, con la canción Gavilano Paloma, Kevin Yair Sandoval Bueno, interpretando el tema Colapso, Grecia Rubio García, así como la interpretación del tema Sin Él. Esta es la nota. La canción Gavilano Paloma, Kevin Yair Sandoval Bueno, La canción Gavilano Paloma, Kevin Yair Sandoval Bueno, La canción Gavilano Paloma, Kevin Yair Sandoval Bueno, la canción Gavilano palace, y la canción Gavilano湖 Bergán BorucamBo��' se le assume. que es el ritmo que ahora me cumple en mi infierno. No, 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 no puedo recorrer. Que de tus cosas no puedes avanzar. Si sabías que hoy pasamos a fe. Ella es la mamá, ella es la mamá, ella es la mamá. Hoy es la noche. No, 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 no. Y perdí una vez en mis sonríos. Todo el río, todo el río. Todo el río. Y en el cielo se acaba de ser. Seguir, y las estrellas se acolúmen. Se caiga la oportunidad que piensa. Que tal vez será mi vida. Conozco, 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 los dueños recoveredes de este beso que viene sobre el ma evenos que he sentido por que ahora sé, no es si envuelto conozco, conozco Ahora, todo loco, todo puedo recogerme, que jugo la sufre de la tarde, si sabía que no me pasaba, que no hay nada más, 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 que no hay nada más. ¡Gracias! 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 Muchas gracias! Finalmente el jurado calificador realizó la evaluación para otorgar los primeros tres lugares del Festival de la Canción de Exalumnos en el marco del 70 aniversario de la Escuela Secundaria General Justo Sierra Méndez. Escuchemos la interpretación de los ganadores Carla, Julieta, Reinaga, Herrera con la canción Ángel que ganó el tercer lugar. Carlos Sinojosa Cruz con el tema Hoy Tengo Ganas de Ti ganando el segundo lugar y Yasmina Antonio Hernández ganadora del primer lugar interpretando la canción Me Olvidarás. Dice, todos los triunfadores de rendimiento de la canción Me Olvidarás. Hemos sido testigos de muchos alegres de calidad en todos los participantes. Recibimos a quien ocupa el segundo lugar. Carlos Sinojosa Cruz. En este concurso de la canción por el 70 aniversario de nuestra Escuela Pertunaria General, Yasmín Antonio Gómez Más. Recibe la felicitación de todos los ciudadanos de Ciudad de la Mesa de la Mota. Y recibe el correo conseguido de por parte de nuestra actividad, una de las profesoras Gisela Comitul de Ciudad de la Mota. ¡Gracias! 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 ¡Ven a dar su dolor! ¡Dame Dios, serán los humildes! ¡Dame Dios, serán los humildes! Un acontecimiento muy relevante, el aniversario número 70 de la Escuela Secundaria General Justo Sierra Méndez. ¡Generaciones y generaciones de profesionistas que hoy transitan a lo largo y ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, poniendo muy en alto el nombre de esta prestigiada institución como lo es la Escuela Secundaria General Justo Sierra, bien denominada Escuela de Campeones. ¡Felicidades a todos quienes forman parte de la plantilla de personal de esta institución y a todos aquellos que sienten ese sentido de pertenencia al haber egresado de esta institución! Llegamos al final de la edición de su noticiero Vivencia Informativa de este viernes 22 de marzo del año 2024. Tengan todos ustedes un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 la imagen de nuestra huasteca